Victoria para Juan Sosa, no confundir con Iba Ramiro, este es otro, este te voy acá, Juan Sosa, 4'32", 45 segundos, José David Canastún de Guatemala, tercero, Alexander Gil, cuarto, Alex Hulajud, quinto, Javier Jamaica, Atapoma, Sevilla, Chaparro, Rodríguez, llegaron a 15 segundos, Julián Cardona, 23 y a 1'01 el lote, encabezado por Víctor Ocampo, Rodolfo Torres, Diego Ochoa, Reyes, Aldemar, Adrián Bustamante, Robinson Oyola, y el mexicano José Ramón Muñiz en el puesto 17 de Petrolae. La clasificación general sigue siendo líder Cristian David Rico, segundo Hernando Borges a 40, Rubén Acosta a 48, Juan Diego Guerrero a 1'49, Suesca a 3'56, Juan Felipe Osorio Robles, Hulajud, que llegó a la novena casilla 6'18, hoy con el descuento Fabio Duarte en el puesto 10. Del 11 al 31, ahí tienen los corredores, ustedes cojan, averigua cuál es su corredor favorito allí, y mírenlo, Juan Sosa termina en la casilla 27 luego de ganar la etapa hoy y el descuento a 16.53. La etapa de este día jueves, señoras y señores, etapa bien interesante porque viene Mariquita Alto de Vino con puertos de fuera de categoría de 45 kilómetros, qué barbaridad, etapa, digamos, podría ser la reina de la Vuelta a Colombia. Gracias.